En Tamaulipas celebramos marzo, mes de la educación especial, y con ello hacemos conciencia a la sociedad en general de los servicios educativos que prestamos en el Centro de Atención Múltiple Vallehermoso. Mi nombre es Francisca Garza, soy la mamá de José Pilar. Mi niño me le diagnosticaron autismo, y él de primero lo empecé a llevar al jardín de niños normal, y luego de allí me le asignaron que me lo enviaron para acá, para el campo. Y vine a pedir información, y me lo aceptaron aquí, y él empezó desde preescolar aquí en el campo, y ahorita ya está en cuarto, y desde cuando lo empecé a traer aquí, él no hablaba nada, le costaba trabajo concentrarse, y siempre andaba caminando, quería andar nada más caminando, no podía estar sentado, no se concentraba. Ahorita ya he visto mucho avance en él, y ahorita ya hasta los números se sabe, ya sabe hacer todos los trabajos bien. De primero necesitaba bastante apoyo, cuando lo empecé a traer aquí, pues era, desde no saber nada, ahorita ya el niño ha avanzado bastante. El niño antes no sabía vestirse, ahorita ya él hace, ya él solo se viste, y es muy ordenado, y todo, todo, todo ha avanzado bastante aquí. Y ahorita ya habla, gracias a Dios, con el apoyo de aquí, de las maestras, y, pues todo eso le ha ayudado a él bastante. Las maestras trabajan muy bien con ellos, y este, a mí me gusta, yo estoy contenta con el trabajo que hacen las maestras.